Aliaz nace como una empresa que tiende a buscar productos que optimizan la calidad de la aplicación. Y allí tenemos correctores de pH, secuestrantes de cationes, coadyuvantes siliconados, etc. Desde hace ya unos años tenemos en el mercado a Coadyuvante Action, que es un aceite metilado de soja. Y ahora estamos lanzando un nuevo producto que es Master Oil. Master Oil lo podemos definir como un poderoso agente humectante, antievaporante y también penetrante. Que está formulado en base a moléculas de última generación. Con Master Oil logramos una emulsión muy estable que está potenciando los productos en las condiciones más adversas. Y muchas veces tenemos que encarar las aplicaciones en condiciones no muy favorables. Y allí un producto o una herramienta como Master Oil es la solución a ese tipo de problemas. Es un producto que tiene fundamentalmente dos principios activos. Uno es el EMAC o estrés metílicos de ácidos grasos, que es un poderoso agente antievaporante. Pero a eso nosotros le agregamos la silicona. La silicona es un producto tensioactivo por excelencia. Y aquí tenemos órganos siliconas de alta calidad que me permiten justamente lograr un mejor mojado y penetración. Y así reducir la dosis de coadyuvante utilizado por hectárea. Un aceite metilado tradicional tiene una dosis recomendada que está entre medio litro y un litro por hectárea. Pero en el caso particular de Master Oil hace que nosotros podamos estar trabajando en dosis de 100 a 200 centímetros cúbicos por hectárea. O sea, un quinto de la dosis de un aceite metilado común. Lo cual también optimiza las cuestiones de logística, porque estoy moviendo mucho menos producto. ¿Cuál es nuestra recomendación en situaciones complicadas? O sea, cuando tenemos condiciones de baja humedad, de altas temperaturas, cuando tenemos malezas de las llamadas tolerantes, donde tenemos que optimizar las condiciones de aplicación. Bueno, allí tenemos como primera medida el uso o proponemos el uso de Hammer como mejorador del agua. Aplicar Hammer S-Max, que como sabemos es un producto que tiene sulfato de amonio, corrector de pH y coadyuvante siliconado. Allí mejoramos todas las condiciones físicas y químicas del agua. En cuanto a todos los problemas que puede haber de dureza, alcalinidad, logramos una mejor adherencia y fundamentalmente estamos logrando con Hammer una mejor traslocación del producto fitosanitario hasta el punto de acción. Una vez que hemos mejorado el agua con Hammer, después ya ponemos o incorporamos al tanque todos los fitosanitarios que vaya a utilizar y finalmente la dosis correspondiente de Master Oil. Ese tipo de tratamiento nos ha dado resultados excelentes, aún en condiciones extremas de aplicación. Cuando yo estoy utilizando fungicidas, insecticidas, etc., también tengo que optimizar las condiciones de aplicación. El productor interesado puede ingresar a nuestra página web, que es www.aliadccrl.com y allí puede tomar contacto con nosotros. Y por otro lado, algo que nos interesa particularmente es hacer el seguimiento de los lotes y estar en las aplicaciones para que el producto se use o los productos se usen de la forma que nosotros recomendamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!